¿Flexiones? A ver, hacete, a ver, hacete, ¿cuántas flexiones? Te dije, a ver, dale, a ver Espera, espera, a ver, Juan Pérsico, vení, vos y yo, yo contra vos Ah, bueno Vení, vení Bueno Pérsico, oh, esta es mi banda, mira, mira como te aplaudimos A ver Ahí está Pérsico y Guido Casca Bueno ¿Por qué no sé decir mi apellido? No sé Guido, Guido, Guido Guido, te dijeron que tenías 35 No, no, 35 A ver, hace vos No, ¿eh? Arrancamos juntos No, no, juntos no porque es inseguro Dale, Guido, arrancá, Guido A ver, hace Hacete vos, a ver Hacete vos Oh, no No, no, pero todo Abajo, abajo No le fue bien, ¿eh? No le fue bien, ¿eh? Lo vi Uy, soportito No le fue bien Ah, tenés que estirar el brazo Te está yendo mal, Pérsico A ver, hace A ver, hace, sí Ah, ah Eso, bien Ahí va, ahí va Pero puso calchirea con un Sí, no le salió, pero bueno O sea, puede ser que tengas más fuerza que yo Llevate, llevate, llevate Ahí va, ahí va, ahí va Eso Dale, 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 más, 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 más Eso Guido, Guido Once, once, muy bien Te toca, Guido Te toca, Guido No, no, no No voy a hacer ahora ¿Cómo no? No, porque no tengo mucha fuerza Porque hace mucho que no estoy yendo al gimnasio Ah Casi 10 años Un tiempo Casi 10 años voy al gimnasio Pero A ver, hace la bandera vos No, la bandera, hace la bandera Hace la bandera Hace la bandera Tenés re lindo todo Lo toco Es como tocar El David de Minerangelo Esto es todo Hace la bandera A ver A ver Ahí está Eso Bien, bien No, no, no Impresionante Ahí está Hace la bandera, la bandera de rendido No, no Vos sabés hacer la bandera, no No, ella sabe también Bueno, pero esperá Pérsico, muy bien Después voy a hacer yo Para ver si hago más que Pérsico Ok Yo hacía de esas A ver Con las dos, vamos Arriba Arriba Tengo miedo de pifiarle cuando subí No, no, no Ahí te ayudan, vamos Adelante, adelante Pero que le hablas al caño Le hablas al caño Se amasan entre todos Tampoco llega un momento A mí me da Una relación con los cuerpos Rara Vamos, a ver Ahí va Ahí va Y eso, bueno Está bien Otro estilo Bueno Bueno Ahí va Bueno, bueno A ver Bueno ¿Qué va a ser? ¿Cuánto vale? ¿Qué va a ser? Está bien ¿Qué va a ser? Está bien